Este juego se trata sobre dejar entrar a tu vecino o no, encontraremos los vecinos más raros de todo el juego como el del cuello largo, esta chica con una gigantesca boca o esta que tiene tripofobia en los ojos, que te guste la idea deja tu like y suscríbete al canal amigo, bienvenido. Ok amigos, vamos a descubrir los secretos que tiene este juego y lo vamos a completar al 100%, hoy si voy a ganar, es que nunca gano, miren me quedo el payaso, aguanteme señora, hola, pues hola, que agradable, a ver, esta es la señora Lois amigos, a ver, Lois estas aquí, miren no esta Lois, no esta en la lista, vamos a ver, le voy a preguntar primeramente porque no esta en la lista de hoy, no estoy en la lista hoy porque tuve que salir por una emergencia, bueno, le voy a creer a esta señora porque estoy enamorado, digo, porque me agrada, Lois Stilinski es del 1-1, o sea el 1-1, pues evidentemente es del 1-1, tiene el lunar ahí, el lunar lo tiene ahí, ey, los labios aquí son más grandes, esos son labios pequeños, no, 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 chica, chica que dices, tu apariencia no esta bien, eh, tu apariencia no esta buena, que hay de raro con mi apariencia, y no quiere contestarle wey, me parece que todo esta perfecto, no, 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 lo voy a volver a interrogar, la interrogo de nuevo, ya respondí su pregunta, y mira se enoja, es que a mi lo que no me gusta es que se enoje, ya, ya sabes que, te iba a dejar pasar aunque tuvieras los labios bien alterados, pero no me importa, hoy si te vas, eh, tenemos un 33-12 señores, 33-12, 33-12, y listo señores, protocolo de limpieza completado, ahí en los comentarios del video pasado me dijeron que era una buena referencia a Monster Inc, y la verdad que lo es, eh, es una gran referencia, vamos a ver quien es el siguiente amigos, primer doppelganger que quería pasarnos, eh, pues no lo logró, uy, este tipo es raro, hola, este tipo es raro, este deja unas preguntas bien extrañas, a ver, a ver, ¿cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás?, yo no lo sé amigo, no lo sé, le voy a poner 42, déjenme en los comentarios que debo responderle a esto, la vez pasada puse una tontería, pero vamos a ver ahora, ¡correcto!, ¡adiviné!, ¡adiviné!, ¿cuál es el nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente su aspecto al sacarlo de su avi?, ¿qué?, ¿ah?, voy a buscar en internet, ok, chicos, en teoría es el koala, así que vamos a ver, koala, ojalá que no esté equivocándome, eh, ah, pero es el nombre científico, el nombre científico, el nombre científico es bien extraño, eh, es Vasco Lartos Sinereus, está bien raro, espero haberlo puesto bien, ¡no!, fallé, jeje, jeje, ah, fallé, lo lamento mucho por ese tipo, eh, ojalá algún día lo pueda ver, déjenme las respuestas de su cuestionario, por favor, así logro sacar eso, en los comentarios déjenmelo, por favor, si es que se lo saben, a ver, Illinois, uy, mamacita, estoy enamorado de ti, ok, no, yo me enamoro de todas las personas, ¿qué me pasa?, chica, usted no está en la lista, usted no está en la lista, chica, ¿qué pasa?, no estoy en la lista hoy porque tuve que se le impone emergencia, sí, todos salen de emergencia o todos son unos mentirosos, Illinois, el piso 1, vamos a ver, piso 1 y 4, uy, aquí dice que se llama, ah, bueno, es que estas son las gemelitas, eh, Illinois Svershets, a ver si se llama así, Svershets, Illinois, si se llama así, creo yo, ¿no?, Illinois, vamos a ver, es que Illinois, soy, soy, soy medio disléxico, ¿no le pasa a ustedes que no pueden leer bien los nombres?, bueno, pero yo creo que lo leí bien, eh, creo que lo leí bien, Svershets, eh, ¡ajá!, está mal escrito!, este tiene una Z y esta tiene una S, amigo, está mal escrito, está mal escrito, la identificación no está bien, no está bien su identificación, señorita, no veo ningún problema, yo tampoco lo miraba, pero es que usted es disléxica igual que yo, miren, S tiene una S acá y mientras que aquí tiene una Z, yo no sé si estoy exagerando, pero yo no la voy a dejar entrar, eh, no la voy a dejar entrar, un 33-2, es que yo hoy vengo a ganar, amigo, hoy vengo a ganar, gracias, gordo, gracias, gordo, ese baño está bien apestoso, ¿verdad?, que te pusiste la máscara esa antigases, no le he dejado la entrada abierta ni uno por ahora, eh, ninguno ha entrado, a ver quién sigue, ok, ese es el sheriff, buenas tardes, a ver, señor, usted está, aquí lo veo, McLeod Root Boys, a ver, McLeod Root Boys, a ver, McLeod Root Boys, este sí está bien, eh, está en la lista, está en la lista, eh, vamos a ver si es de donde dice ser, a ver, 7 del 58, está bien, ya casi le vence, eh, del edificio, el piso 3-3, eh, aquí está, la identificación creo que está en 96-40, ay, tengo que leer eso, ¿es en serio?, 96-45-16, 96-45-16, 18-46, está re bien, retirado, es un retirado, a ver, ¿qué dice que viene?, soy residente del edificio, vengo a hacer las compras, bueno, un retirado, creo que está todo bien con esto, eh, está todo bien, así que la identificación está correcta, mi estimado, vamos a ver qué dice sobre su apariencia, tiene bigote, pues sí, tiene bigote, a ver, nariz grande, eh, sí, tiene nariz bastante grande, tiene barba de chivo, una barbita de chivo, a ver, no tiene barba de chivo, casi me engañas, casi me engañas, root boys, casi me engañas, pero es que yo soy detective, vamos a ver qué quiere decir, la apariencia, señorito, qué hay de raro en mi apariencia, si me hubiera dicho que se fue a afeitar la barba, yo le diría que estaba nítido, mira bien las fotos de mis papeles y compáralas, eh, mira, aquí le falta la barba de chivo y no la tiene, así que se me va, eh, un 33-12, amigos, no está entrando ni un solo vecino, eh, esto es sorprendente, lo siento, chicos, que te llamen, pero es que hay mucho adefesio por acá, sigamos, eh, sigamos, hay que seguir, nadie va a pasar por acá, soy el mimisi for my nice and freddy's, ok, no, no sé ni por qué dije eso, uy, esta chica tiene la cara larga, eh, esta no la había visto jamás, a ver, está en la lista, no está en la lista, ya desde ahí vamos mal, eh, estás en la lista de hoy, por qué no está, ay, por qué hablo así, me dio miedo, loco, maldición, dice, uy, 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 bueno, no contaba con eso, me atrapaste, what the fuck, qué harás al respecto, adelante, llama a tus amiguitos del DDD, ah, vos pensás que yo no me puedo defender solo, nunca podrán acabar con nosotros, al final lograremos nuestro objetivo, a ver, quiero ver, vos pensás que yo no puedo, ¿quieres ver mi forma real? Sí, quiero verla, a ver si muy machita, a ver si muy valiente, abre la puerta y se la mostraré, vamos a ver, le voy a poner la apariencia, no está bien, eh, ¿quieres ver mi forma real? Me va a decir lo mismo, eh, lo mismo, solo provocarme es, solo provocarme es, ¿sabe qué? Eh, a llamar a mis amiguitos del 3312 y qué, amigos, ¿y qué tal si en este teléfono marco otro número? Déjenme en los comentarios qué número quisieran que probara que marcar acá, hay muchos números, eh, listo, protocolo de limpieza completado, amigos, eso estuvo horrible, eh, el cambio de voz de la mujer me asustó un poco, vamos a ver quién sigue, ok, este, no sé por qué siempre que lo miro me recuerda como que si fuera un perro, ¿no está en la lista? No estás en la lista, amigo, no estoy en la lista hoy porque tuve que salir por una emergencia de trabajo, vale, vale, si eso es lo que dices, vamos a ver de Arnold Cappuccini, a ver, ¿de dónde dices que eres? Del, del piso 2, piso 201, piso 201, a ver, eh, 77, 85, 66, 77, vamos a ver el primero, esto, 77, 85, 66, estamos bien, 21, 93, 22, 21, 93, 22, ok, estamos bien con la identificación, no está vencida, tiene el, esto, entonces está bien, la identificación está bien, señor, Está bien, señor, está clara, clarísima, vamos a ver, eh, Arnold Cappuccini, creo que sí se llama así, ¿no? Arnold, ey, 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 no se llama Cappuccini, se llama Schmist, ey, me, 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 me engañó, me logró engañar por un momento, eh, Arnold Schmist, ah, bueno, a ver, señor, ¿por qué está mal su identificación? Está mal, sí, amigo, te equivocaste, te entroteído, si vas a ser un monstruo, hacelo bien, le voy a volver a interrogar, ya respondí su pregunta, es que es un mentirosazo, Mentirosazo, bueno, listo, te vas, 33, 12, listo, a ver, quién es la siguiente o el siguiente, quién es, quién es, ok, este se ve, se ve sospechoso de que no me dio su identificación, señor, señor, su identificación, y cómo se le olvida algo tan importante, a ver, Angus Cipriani, a ver si estás en la lista, amigo, es que ninguno quiere estar en la lista el día de hoy, ¿qué pasa? A ver, Angus Cipriani, bueno, no estás en la lista, muchacho, desde ahí vamos mal, ¿por qué no está en la lista? No estoy en la lista de hoy, no lo está, señor, me parece que debe haber un error, si digo, está en la lista, no lo está, le estoy diciendo, que no está, mentiroso, me está llamando, y ahora me dice, ciego, que mire la lista otra vez, Ah, cómo me enoja, de verdad, me enojó, me enojó, esa es su pregunta, lo voy a sacar, Angus Cipriani, vamos al piso 1, Angus Cipriani, está bien escrito, 56, 536, 56, 536, 98, 845, 98, 845, está bien su identificación, su identificación está bien, aunque en la lista no está, no sé por qué no está en la lista, ¿Por qué no está en la lista, amigo? Es que, ay, no lo puedo dejar pasar si no está en la lista, pero venga, a lo mejor, a lo mejor hubo un error y sí debería estar en la lista, ¿eh? Vamos a seguir viendo más cosas, soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como empresario, ya lo sé, amigo, vamos, vamos a ver su aspecto, cuello largo, sí, tiene un cuello largo, usa sombrero, usa sombrero, tiene bigote, tiene bigote y ojos pequeños, pues sí, se le ven ojos pequeños, Así que la apariencia está bien, pero le voy a decir que no está bien su apariencia, a ver qué hace, ok, no, actúo totalmente normal, ¿eh? Actúo normal, actúo normal, actúo normal, así que en apariencia, amigo, sí está bien, solo que es que está raro, ¿eh? Toda la solicitud de ingreso está bien, dice que es empresario y aquí dice que es empresario, todo está bien, amigo, todo está bien, todo está bien, pero no está en la lista, ¿qué puedo hacer si no está en la lista? ¿Qué puedo hacer si no está en la lista, eh? Es complicado, a ver, del 68 todo está perfecto, no sé qué hacer, no sé qué hacer, eh, bueno, lo voy a dejar pasar, eh, lo dejé pasar, amigos, lo dejé pasar, espero no haber cometido un error ahí, eh, a ver quién es el siguiente, hey, 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 usted está medio raro, eh, usted está rarito, usted está rarito, esa apariencia, amigo, mi cabeza, sí, ¿cómo supiste que era tu cabeza? Dormí mal anoche, ah, esta ya me la dijeron muchas veces, esta ya me la dijeron muchas veces, le voy a volver a preguntar, ya respondí su pregunta, solicitud, todo está mal, le voy a interrogar todo, no, no, no sirve para nada, no, no está bien, tampoco estás aquí, ve, le voy a poner que tampoco la identificación, quiero sacarlo de sus casillas, quiero que se enoje conmigo, bueno, no se enojó, eh, no se enojó, no se enojó, un 33, 12, yo creo que él estaba intentando falsificar a uno de los que está en la lista, ahorita me voy a asegurar de eso, vamos a ver si estaba en la lista, No, no estaba ni en la lista, eh, bueno, solo ha entrado un vecino, eh, solo ha entrado un vecino, a ver, ok, este sí tiene, amigo, este tiene que estar, este tiene que estar aquí, Albersky, Albersky Pichman, ah, es el Pichman, amigo, Albersky Pichman, este tipo se vuelve bien loco, eh, se vuelve loco, vamos a ver si está todo bien con su identificación, la fecha de vencimiento está bien, eh, vamos a ver esto, un 14, 65, 12, 14, 65, 12, 14, 65, 12, 14, 65, 12, 14, 65, 12, miren, Robertsky, Y Pichman, Albersky, 14, 65, 12, 98, 63, 54, 98, 23, está todo bien aquí, Albersky, sí, sí está bien escrito, eh, creo que sí, eh, Albersky Pichman, está muy bien, es un zapatero, y dice que es un, a ver, ¿qué dice que es? Eh, soy reciente edificio, vengo a mi trabajo como zapatero, está todo bien con él, eh, está bien su identificación, eh, su solicitud de ingreso también está bien, no veo ni un problema, es del 102, vamos a ver esto, tiene bigote, pues, vamos a ver si tiene bigote, sí tiene bigote, tiene bigote, barbilla prominente, una barbilla bastante prominente, nariz grande, sí, tiene una nariz grande, eh, las cejas grandes, eh, sí, digo yo que son unas cejas grandes, cara alargada, una cara bastante alargada, señores, yo creo que él está bien, eh, en apariencia también está perfecto, hoy está en la lista, está en la lista, eh, Albersky Pichman, yo creo que este está perfecto, al fin, eh, entonces, ¿todo está en orden? Perfectamente, señor, por lo cual voy a llamar al 3312, oh, mentiras, puede abrirme la puerta, le puedo abrir lo que quiera también, vamos a esperar al otro, ay, porque a veces se van de colado, eh, a veces se van de colado, si no, cierro, eh, a dónde iba, a dónde iba, este creo que también está en la lista, no, no está en la lista, desde ahí vamos mal, no está en la lista, señor, no estoy en la lista porque tuve que salir de emergencia, ok, tuve que salir de emergencia, a ver, Steven Rudeboys, a ver, Steven Rudeboys, Steven Rudeboys, ok, si está bien escrito, a ver si cierro esto, Steven Rudeboys, P30, piso 30, ¿cómo que el piso 30? Oigan, ¿cómo que el piso 30? Apartamento P30, ¿así se escribe eso? Eh, amigos, eso está mal escrito, ¿no? Amigos, eso está mal escrito, ¿cómo que P0? Ok, esto está mal escrito, ¿por qué dice P30? Aquí debería ir P03, ¿no? Ay, no estoy seguro, no, chicos, no es normal que tenga P30, no es normal, está mal, está mal, está mal, su solicitud de ingreso está mal, mi solicitud de ingreso sí, está mal, amigo, está mal, me parece que todo está perfecto, Está mal, te estoy diciendo, y si yo digo que está mal, está mal, ni siquiera te das cuenta, bueno, voy a, bueno, de una vez, ¿para qué perder tiempo con él? Es un 33-2, estaba intentando falsificar, eh, ni siquiera pueden falsificar bien un documento y ya quieren entrar, vamos a ver quién es el siguiente, el lechero, es este, Francis Moses, ok, Francis, 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 yo sé que venís cansado, pero tu identificación, vamos a ver Francis, Francis Moses, con doble S, eh, con doble S, Francis Moses, estás perfecto, Mijo, 23-55, a ver, esto está bien, vamos a ver, 23-55-69, 23-55-69, 23-55-69, 41-89-95, 41-89-95, ey, 95, 41-89-95, 41-89-95, 41-89-95, estás muy bien, Francis, Francis, por el momento tenés bien la identificación, y al parecer tu solicitud de ingreso también está bien, vengo de mi trabajo como lechero, es que sin duda, viene de, viene de sacar la leche, a ver, eh, creo que estás bien, eh, estás bien con estas dos cosas, estás en la lista, Francis Moses, eres del 30, del 3-2, así que también estás en la lista, y este sí creo que me va a convencer, eh, este me está convenciendo, vamos a ver, eh, ¿dónde hice? del 3-2, el 3-2, a ver, ey, miren aquí, número de teléfono, 41-22, ¿qué es eso? Ok, puedo llamarlos al teléfono, eh, nariz larga, barbilla delgada, a ver, nariz larga, sí tiene nariz larga, barbilla delgada, eh, sí, es una barbilla delgada, ojos cansados, y sin dudarlo, cabello corto, sí, tiene cabello corto, usa sombrero, entonces, apariencia, estás bien, amigo, yo creo que todo está en orden con él, eh, todo está en orden, Francis, así que puedes pasar, amigo, creo que está bien, eh, todo está bien, así que, todo está bien, amigo, perfecto, pase, 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 a ver quién es el siguiente, que se me quiere colar, el que se me quiere colar, yo me lo voy a, uy, miren este, este se ve re raro, eh, buenas tardes, señor, bien educado es, Roman Stielski, para empezar, no estás en la lista, Roman, no estás en la lista, a ver, cuál es tu excusa, no estoy en la lista hoy, sí, sí, cuántos no me han dicho eso, a ver, en el 1-1, estás en el 1-1, dices que en el 1-1, aquí estás, eh, te voy a amar, voy a llamar al número 11-52, 11, vamos a ver, 11-52, a ver, a ver qué pasa, eh, hola, habla Lois Stielski, ajá, mi esposo no se encuentra en casa, ok, no se encuentra en casa, ya regresó, creo que sí, señora, creo que ya regresó, creo que ya regresó, Roman Stielski, solo hay que ver si está todo bien, Roman Stielski, se escribe exactamente igual, 48-39-24, 48-39-24, 0-5-96-84, 0-5-9-... Está bien, dice que es contador, eh, ok, tenemos bien la identificación, eh, tenemos bien la identificación, todo está re bien la identificación, vamos a ver esto, solicitud de trabajo, vengo de mi contador público, o sea, está bien, está bien con su solicitud de ingreso, la apariencia de nariz grande, cicatriz en el mentón derecho, a ver, es que la nariz, no sé por qué se le pone ese color, pues imagino que es por la foto, no sale ahí, eh, nariz grande, cicatriz en el mentón derecho, y la tiene ahí, exactamente, cara largada, una ceja y usa sombrero, cara largada, este está bien, eh, amigo, este está bien, está bien, solo que no estás en la lista, eh, no estás en la lista, amigo, por qué no estás en la lista, por qué no estás en la lista, tuve que salir de emergencia, bueno, bueno, amigo, te voy a dejar pasar, eh, espero que todo bien, eh, la esposa me convenció, me dijo que no había llegado, así que me convenció, vamos a ver quién viene, quién viene, Ey, esta es mía, ¿no? Mía Stone, a ver, Mía Stone, Mía Stone, está bien esto, 78, 90, amigos, déjenme en los comentarios si realmente tengo que estar revisando esto, si también cambian esto, porque qué güey va a estar haciendo esto, 78, 95, 64, 78, 95, ¿qué? 78, 95, 34, 78, 95, 94, 52, 51, 15, 52, 51, 15, está todo bien con su identificación, muy bien, está en la lista, está en la lista, eh, está en la lista, está en la lista, a ver, eh, soy reciente en mi trabajo como profesora, a ver, como profesora, y si trabajo como profesora, cabello largo, bueno, si es un cabello largo, nariz redonda y pequeña, es una nariz redonda y pequeña, tiene pecas, sí, tiene pecas, sí me gustan a mí, cara ovalada, tiene una cara ovalada, y las cejas delgaditas, perfecto, la apariencia está bien también, solicitud de ingreso, está perfecta la solicitud de ingreso, ¿no? Mía Stone, está bien, eh, Mía Stone, amigo, voy a llamar, voy a llamar al número 1425, hey, miren, aquí está William Afton, 1425, vamos a llamar a 1425, 1425, vamos a preguntar nomás por si las dudas, eh, a ver si de verdad está ahí Mía, hola, habla el doctor William Afton, hola, doctor Afton, mi prometida no se encuentra en casa, pues ya vino, eh, ya vino, ya vino, está todo bien, está bien, señora, todo está correcto, todo lo tiene correcto, excelente, así que puede pasar, amigos, creo que lo estamos haciendo re bien, bien, eh, no creo que se me haya ido ni uno, a ver, ¿quién más viene? ¿quién más quiere entrar? Ah, este sí es el correcto, eh, este sí tiene la barbita, este sí, este sí está, eh, este sí está, McLouis Root Boys, a ver si está bien esto, vamos a revisar esto, soy residente, vengo de hacer las compras, ok, el 3-3, McLouis Root Boys, está ya escrito, 964516, 964516, 184611, 184611, es un retirado, está bien, eh, McLouis Root Boys, está todo bien, eh, está todo bien, está todo bien, de su identificación, está ya en su solicitud de ingreso, está bien, está bien, eh, está bien, vamos a revisar bien la apariencia otra vez, tiene bigote, sí, este tiene bigote, tiene nariz grande, tiene nariz grande, tiene barba de chivo, tiene barba de chivo, fuma, fuma, siempre usa sombrero, ok, siempre usa sombrero, está perfecto, amigo, está en la lista de hoy, está en la lista, bueno, yo creo que todo está correcto, eh, nomás voy a llamar, voy a llamar, eh, voy a llamar por si las dudas, amigo, por si las dudas, 4242, muer, 4242, hola, habla Steven, ¿qué tal, Steven? Mi padre no se encuentra en casa, ok, ya regresó, eh, ya regresó, todo está bien, señor, entonces todo está en orden, así es, todo está en orden, puede entrar, señor, si vuelve a aparecer ahí, me voy a morir del miedo, eh, a ver, hey, no, 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 a esta ya la dejamos pasar, amigo, no, 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 y si me equivoqué, ay, no, ¿cuál era la correcta? Mi residente, soy residente del edificio, mi apartamento es el 1 del tercer edificio, uy, Dios, amigo, pero ella entró, a ver, voy a llamar, voy a llamar a William Afton, amigos, a ver si de verdad está con su esposa, 1425, vamos a ver, 14, yo espero de que sí hayamos dejado entrar a la correcta y que esta sea la falsa, por favor, por favor, por favor, ajá, ¿qué pasó, Afton? Por favor, dime que estás con tu esposa, ay, qué bien, qué bien, me alegra, me alegra, no esperamos ninguna visita hoy, ok, excelente, bueno, chica, te me vas con un 3312, bueno, ya sacaste la basura, ¿todo bien? ¿todo bien, pana? Amigo, ¿por qué es tan largo el día de trabajo? Yo ya me quiero ir, ya quiero que me vean que gané, ok, perdí, espero que haya ganado, no, me atrapó alguien, ¿es en serio? Pero lo hice todo bien, no puede ser, ¿a quién dejé? Doppels capturados, 8, vecinos eliminados, 0, Doppels, ¿cómo que entró uno? ¿Quién era? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Cipriani, nariz falsa, pero, pero, ¿quién era Cipriani? Oh, bro, vamos, vamos otra vez, eh, usted está bien normal, eh, usted nomás se despertó y se abrió el tercer ojo, a ver, la apariencia como que no está muy bien, eh, ¿qué hay de raro con mi apariencia? No lo sé, creo que tiene un ojito de más, Eh, no está en la lista tampoco, eh, no está en la lista, pobrecita, pobrecita, eh, pobrecita, pobrecita, 33-12 ¿Y cómo todavía me puede hablar cuando ya le cerré la puerta? Es un 33-12, señores Encontré al verdadero lechero y no sé, eres tú, eh, tu apariencia está rarita ¿Mi apariencia? Sí, tu apariencia, loco, ¿manos? Sí, tienes manos extras, no son manos, es un nuevo peinado Ah, qué excelentísimo, eh, nuevo peinado, vale, ya respondí sus preguntas, pues vea, mira cómo te la respondo yo Con un 33-12, a ver si es de tu talla este 33-12 Su identificación, compa, eh, no lo sé, amigo, no me convence mucho, eh Viene de su trabajo como escritor, ¿de dónde es? Del 201 Del 201, trabajo como escritor, cejas grandes, o sea, se ve bien, eh, se ve bien, se ve bien Lo voy a dejar pasar, uy, espérense, lo voy a dejar pasar, pásele, pásele, mijo, pásele Ok, otra vez la chica de mis sueños, en el piso 1-4, eh, voy a llamar, a ver si están esperándola 69-96, 69-96, si la está esperando, de una vez la dejo pasar, eh, de una vez la dejo pasar Habla Selena Sversh, ok, mi hermana no se encuentra, ok, su hermana creo que está enfrente mía, eh Creo que tengo a su hermana, Illinois Sversh, a ver, sí está bien escrito, eh, Sversh, sí, está todo bien con ella, eh Pásele, mija, pásele, 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 pásele A ver si no me va a capturar ahorita un monstruo, a ver si no me captura un monstruo Espero que no, eh, espero que no Ey, ¿y este qué le pasa? A ver, con este le tengo 3-0-4, a ver, con este siento algo raro Ah, pensé que el monóculo iba a estar del otro lado Uso un monóculo, cada redonda uso sombrero, cada redonda uso sombrero, uso un monóculo Alf Capuchín, a ver, Alf Capuchín, ok, la nariz la veo bien, yo la veo bien, yo veo todo este tipo bien Así que pásele, mi gente, pásele, señorito Ey, chica, 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 ¿qué pasa con usted? A ver, es Lois Lois, ¿de dónde es usted? El 1-1, 1-1, tiene bien su lunar Eh, tiene la nariz bien, que diga, a ver, tiene la nariz bien, ama de casa, cara redonda, cabello corto A ver su identificación, está todo bien, eh, eh, está todo bien, pásele, Lois, pásele, pásele, pásele Otro William Afton, amigo No, pero el William Afton este ya lo había cancelado, ¿no? Porque William Afton ya me ha dicho que estaba en la casa o era la partida pasada, yo creo que era esta ¿Quién será? ¡Ay, no, me atraparon! ¿Quién me pudo atrapar? Bueno, creo que sí pasaron varios errores aquí esta vez, eh A ver, atrapé seis Ningún vecino fue eliminado Tres doppels ingresaron Bueno McCloy sin logo Ah, no tenía logo Robertski sin chivo Alf sin logo No, se me fueron los logos Demonios, amigo ¿Pero qué es eso? ¿Por qué me salió un cuello largo? Ok Eh, ¿qué pasa, Angus? Eh, Dios, ¿qué pasa con Angus? A ver, su apariencia no es como muy correcta que digamos, eh Sí, su cuello está un poco largo Siempre ha sido largo Sí Sí, definitivamente, ¿verdad? Adiós Dios mío, es inmenso el cuello ¡Ey! Y esta chica, ¿por qué está toda abultada? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, chica, creo que tu apariencia no está tan bien que digamos, eh Mi cabeza Y sí Sí, tu cabeza Dormí mala noche Se nota que durmió mal todas las noches de su vida Y esta también va a dormir muy mal, eh ¡Ah! ¡Se le salió un ojo! ¿Cómo puede estar viva con un ojo? A ver, su apariencia no está bien, señora No te preocupes por mi ojo Visitaré un médico huma... ¡Ah, bueno, un médico humano! ¡Ja, ja, ja! Bueno, la voy a dejar pasar Me agradó ¡Ay, no! Me va a matar ¿Por qué hice eso, chicos? No debería haberla dejado pasar Pues que me paso de buena persona ¡Ay, tiene gusanos! ¡Tiene gusanos! ¡Dios mío! Pues pase, pase Yo creo que a todo el mundo le puede salir un gusanito de vez en cuando, ¿no? ¡Ay, eso estaba horrible! A ver, eh ¡Ay, se me fue! ¡No, no! Estaba muy bonita y me le quedé viendo ¡No! ¡Me atraparon! ¡No, por Dios! ¿Qué le pasa a esta chica? Pero yo creo que ni puede ver su apariencia No puede hablar, miren No puede hablar No puede hablar ¡Oh, my God! A ver Y habla bien extraño Habla bien extraño ¡Ay, Dios! No, 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 no No fuego con ella, ¿eh? Lo lamento 33-12 ¡Otra vez el cuello largo! ¿Qué le pasa a este tipo? ¡Ay! ¡No, no, no! Le cerré la puerta Tenía los brazos aguados ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Dejé pasar a alguien que no debería ¡Oh, por Dios! Esta persona me da justo la tripofobia Miren eso ¡Eh! Tiene agujeros en los ojos A ver Su apariencia, chica Mi apariencia Sí Sus ojos Parecen pelotitas de golf Que tienen mal De mal mis ojos Son ojos de humano normal No diría yo eso, ¿eh? No lo diría No lo diría Ya respondió No, no Se me va un 33-12 ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!